Yeah, 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 Cristo es el Señor y Él es el Rey Yeah, 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 la combinación Familia Urbana Cristiana Que se oiga en todo el Ecuador Que Jesucristo es el Señor Él reina con poder y autoridad Toda su creación le alabará Que se escuche en el exterior Que solo en Cristo hay salvación No esperes más que acepta a Jesús en tu corazón J.L. Barrios En la iglesia estábamos orando Por autoridades y gobierno Que el amor del Espíritu Santo Los vaya tocando Nuestro Dios ha bendecido tanto A Ecuador en todo momento Es tiempo de elevar un canto Por nuestra nación Él es el poderoso, el magnífico Señor El que cada día nos tapa y nos da amor El de nuestra vida quita todo el dolor Y su salvación es para todo el Ecuador Costa, alábale que Él vive Sierra, alábale que Él vive Oriente, alábale que Él vive El pueblo alaba y Dios la recibe Todos los cristianos con las manos arriba Los ecuatorianos con las manos arriba Los guayaquileños con las manos arriba Esta alabanza es para que Dios la reciba El poderoso, Él es el poderoso El poderoso, el que me cuida me guía y me da el gozo El poderoso, Él es el poderoso El poderoso, gracias a su salvación yo soy dichoso Traemos este ritmo que es pegajoso Venimos de la mano del poderoso Y quiero cantar para compartir mi gozo Y hablar de mi tierra, mi país hermoso Traigo flores, todas las que existen de mil colores Clave las extromerias de muchos olores Famosos en España y pa' que no conoces La traigo de Zambato pa' que te enamores Y se juntan la policía por primera vez Alabando a mi Cristo una y otra vez Demostrándole a la gente de todo el Ecuador Tregonando el evangelio de Jesús mi Salvador Y suelta, suelta que este ritmo está que pega Siente la melodía linda de este tema La gloria y honra a Jesucristo se la lleva Mi nombre es Alexis de la vieja y nueva escuela Y suelta, suelta que este ritmo está que pega Siente la melodía linda de este tema La gloria y honra a Jesucristo se la lleva Mi nombre es Alexis de la vieja y nueva escuela El poderoso, el es el poderoso El poderoso, el que me cuida, me guía y me da el gozo El poderoso, el es el poderoso El poderoso, gracias a su salvación yo soy dicho Ecuador, un país de gran escala La tierra del pacífico y las islas encantadas Gastronomía variada que enloquece la mirada Los corbiches, los ceviches, el bolón y cangrejadas El producto ecuatoriano, traemos el banano El café, el cacao y las flores cultivamos Artesanía de la buena, sin nada que es ideal Como el sombrero de Panamá y millones de cosas más Más y más, tenemos mucho más Más y más, crecemos mucho más Más y más Dios nos trajo paz, quien ha creado maravillas Estupendas y eficaz Aquí Dariel reportándose, te voy a escribir Tintas How, tú sabes cómo es Venimos de puerta con algo muy diferente Cambiando rutina y también el ambiente Grito de júbilo, alégrate Gózate, Jesús el Rey Que la playa más bonita date un chacuzón Como pecesito, muévete en el agua, mi son Mira los volcanes que modelan Cómo se enseñorean en su máxima presión Y los vallos, fauna, tierra de lecho y miel Creación del Rey, manavi, ok Amba todo lo salta, río mamba lo brinda Cuenca lo canta, que vedo completa La fiesta que dice que Cristo es el que salva El que Cristo es el que salva El poderoso, él es el poderoso El poderoso, el que me cuida, me guía y me da el gozo El poderoso, él es el poderoso El poderoso, gracias a su salvación yo soy dichoso Desde la Perla del Pacífico Nacido en Guantanabella Criado en mi Venezuela Influencia de este línico Hay unido a esta familia Somos hermanos, somos panas Con la nueva generación Familia cristiana urbana Es que en la unión está la fuerza, lo sabe tú Todos unidos por el Padre, el actito Para inspirar a toda la masa, la juventud Siendo ejemplos en conducta y en récdito Este mensaje te influencia con magnitud Avísale a todo el mundo, a la multitud Son arroja, estás presente con gratuito El cual todavía no está coactivo con mi Jesús ¿Cómo no voy a adorarte si tú me cuidas? Me guía, me llenas de alegría Todos los días que lo diría, que mi nación la salvaría Hoy quiero darte la gracia a través de esta poesía Mi corazón hoy te agradece Porque tú eres el que nos cuida cuando el por ti se enriquece Y en Felipe C413, dice Todo lo cual en Cristo vino que me fortalece No diste la salvación, llegaste a mi nación Un pueblo se une a alabarte con gran pasión Una sola misión Pa' glorificar sus nombres en esta canción El Poderoso Él es el Poderoso El Poderoso El que me cuida, me guía y me da el gozo El Poderoso Él es el Poderoso El Poderoso Gracias a su salvación yo soy dichoso El Poderoso Él es el Poderoso El Poderoso El que me cuida, me guía y me da el gozo El Poderoso El Poderoso Él es el Poderoso El Poderoso Gracias a su salvación yo soy dichoso John Maybol 593 El Escogido Alexi El Terreno Celestial El Dariel MC El Versafilio WT El Más Bendecido J.N. Barrios Original Gospel Reggae Music U-Pendo Rhythm Lenky Records Directamente desde Urbania Records En comunión con PRP Paraíso Records Production DJ Lucho En la mezcla Bayron Veraca Zona Ro En la casa Ecuador El Poderoso El Poderoso Jesus is the first Familia Urbana Cristo te ama Recuerda eso siempre FLEZ Producido Mediano Alto Shalom ¡Gracias!